prepárate para vivir la decimosexta semana de la bici de Bogotá hazte visible y brilla cuidémonos en la vía del 22 de septiembre al primero de octubre disfruta de más de 80 actividades gratuitas que te invitan a rodar de manera segura por Bogotá participa en la feria de emprendimientos hecho a pedal paneles académicos rodada neón hacia el cerro de Guadalupe bicicine promociones en el sistema de bicicletas compartidas y un bici concierto además la bici será declarada como patrimonio cultural inmaterial de Bogotá programate en www.movilidadbogotá.gov.co